¿Qué onda contigo? Bienvenidos a Tu Velosa Pura El día de hoy voy a hacer la reseña de una fragancia muy hypeada pero que tiene toda la razón del mundo y es Creed Green Irish Tweed Comenzamos Y bueno amigos, pues hoy vamos a hacer la reseña de una de las fragancias más icónicas entre el mundo nicho, por así decirlo y es Creed Green Irish Tweed Seguramente te estás preguntando si esta botella en realidad es Green Irish Tweed y si, es la presentación de 30 mililitros y es una fragancia que data del año 2015 entonces digamos que es de los baches que duraban y entiendo que últimamente he visto muchos comentarios que las fragancias actuales, los baches actuales de Creed pues ya no son tan longevos como lo eran antes y bueno, te voy a dejar aquí foto del embalaje y del batch code para que lo puedas checar en CheckFresh y bueno sé que no es quizá la biblia para decirte que es una exactamente del año pero bueno es una muy buena referencia para conocer pues en qué año fue la fecha de manufactura del producto y bueno ¿por qué estoy reseñando esta fragancia? porque es una fragancia riquísima sumamente versátil para un caballero hecho y derecho de hecho apareció en mi top de las fragancias elegantes y si es elegante pero también tiene una parte pues un poquito casual que lo hace muy usable ¿no? puedes usarlo para algo elegante como algo quizá casual semi-formal y bueno tiene declarado en algunos sitios web el iris yo la verdad no lo alcanzo a oler de hecho lo coloqué aquí y pues si sientes esa salida muy cítrica pero inmediatamente empieza a soner una parte como que herbal tiene declarada la parte de violeta y huele a hojas de violeta pero a lo mejor no es la violeta tipo Fahrenheit porque siempre hablamos de hojas de violeta y por alguna razón nos pasa en la mente que es Fahrenheit no esto huele a como a pasto a hierba hierba un poquito húmeda el fondo quizá una de las aromas más ricos de sándalo una madera de sándalo un poquito cremosa también tiene una parte un poquito salada que le da el ámbar gris y bueno esta fragancia híjole engloba tanto la parte herbal fresca una parte amaderada aromática un poquito pues si o sea no podría decir que fuller porque no tiene lavanda pero hueles limpio hueles herbal hueles riquísimo una duración y proyección la duración en mi piel al menos como unas entre 6-7 horas lo empiezo a percibir hay que aplicarse con con regularidad duración y proyección pues digamos que la duración unas 6-7 horas en la proyección unas 2 horas pues bastante un metro yo creo o menos de un metro después empieza a bajar la intensidad pero que es lo que más me gusta de esta fragancia es que huele muy natural la verdad no se huele pues nada sintético no es como la otra fragancia que la comparan y que la tengo aquí que es cool water entonces si tú nunca has olido por alguna razón grid green eyes tweet cool water tiene más o menos como que la vibra de grid green eyes tweet pero de hecho aquí yo me lo tomicé antes para hacer el video pero si o sea se parecen la respuesta es si que si son clones o son iguales definitivamente no es como decir sabes que tengo un Zuru y un Ferrari pues si o sea ambos son autos te van a llevar a trasladar un punto A un punto B pero no puedes comparar el lujo la calidad la elegancia con algo un poquito más casual o algo más genérico entonces esta fragancia de hecho cool water la aparecen en algunos tops que yo tengo de hecho le he usado más como te podrás dar cuenta y bueno pues obviamente esto se cuida con oro son 30 mililitros perdón pues de oro que mi buen amigo igual se amerita no me hizo llegar y bueno que es lo que más me gusta de esta fragancia lo que más me gusta de esta fragancia pues es que es un perfume que si tú quieres oler como la realeza británica puedes usar esta fragancia se dice que el príncipe Carlos la usaba o la usa celebridades como Pierce Brosnan Bruce Willis Robbie Williams son pues adeptos a esta fragancia de hecho son digamos que su fragancia firma y bueno como nunca has olido esta fragancia yo la verdad te la recomiendo muchísimo creo que es una fragancia que cumple cumple muy bien su prometido hay personas que he escuchado incluso que se han usado este perfume al contraer nupcios y pues tienen toda la razón de hecho la página de Chris dice que esta fragancia es perfecta para usarse como para ir a una campiña irlandesa como para irse a pabonear en la alfombra roja entonces eso te habla o el mensaje es que lo puedes usar para cualquier evento en cualquier situación en cualquier clima entonces es una fragancia yo creo que de lo más versátil que tiene Chris y sumamente recomendable y bueno el nombre Green Irish Street es como que un sendero verde irlandés y precisamente a eso huele como si estuvieras andando en un caminito y hay hierba alrededor quizá un poquito húmedo un olor un poquito como a tierra mojada el de fondo hay un acantilado con un mar te voy a poner la foto de a lo que todo mundo apunta que huele pero si yo tengo yo estoy totalmente de acuerdo que huele a eso pero yo agregaría quizá algún castillo y si tú fueras el dueño de ese castillo tú estarías usando esta fragancia amigos si repito si tú no has probado esta fragancia si te recomiendo que consigas con alguien un decant o que te la preste pruébala yo creo que te va a gustar mucho pero si bien tú no eres muy dado a comprar decants y quieres probar algo económico pues obviamente Coolwater creo que es lo más parecido a Crisberry Nighting Street entonces yo creo que esa sería la opción económica antes de terminar este video te recomiendo que te suscribas a mi cuenta de Instagram Tuguerosa Pura no tiene ningún costo estamos por llegar a los mil suscriptores y por medio de esa cuenta voy a anunciar algunas sorpresas para ustedes que se lo merecen así que corre y suscríbete y bueno amigos pues ya te lo sabes como te ves de trata pero como hueles te recuerda por favor quédate en casa lávate bien las manos suscríbete y pique la campanita para que no te pierdas cada nuevo video nos vemos hasta la próxima bye y y y y y y y Gracias.